Buenas noches, estamos en el programa de preguntas y respuestas padre e hijo Dígame el nombre completo por favor Club Atlético Independiente Daffin Club de Avellaneda Incorrecto, Blanqui Celeste Sociedad Anónima ¿Por qué? ¿Brandona? ¿Otra vez? Cantidad de títulos locales 14 Correcto 7 Correcto Cantidad de títulos internacionales 16 Correcto Nosotros... 4 Incorrecto, son 13 ¿Por qué? ¿Por qué? Si tengo la Supercopa, las Libertadores y la Copa del Mundo y el Oscar Incorrecto No, no me lo voy, grandona ¿Gol que me ha festejado? El me lo voy a traer a su, güey No, uno solo no, el gol de Diver, el de San Lorenzo, el de San Juan, el de Argentinos y el de Cauteducho a Daffin Nombre 5 ídolos de su club Pochini, Abuelo, Herico, Bertoni, Pavoni Dubén Paz Franchella Capozotto, Capozotto, Mita de Gran y Andino Último título internacional festejado en su cancha Y contra Goián, la Sudamericana del 2010 Correcto El último... Ah, Arsenal Arsenal dio la vuelta en nuestra cancha, fuimos todos, nos invistó a Londona, la Guardia Imperial, ahí aguantándola a Arsenal Para terminar, los dos tienen algo en común, y es que han descendido, ¿cómo se ha vivido? Con dinero, como grandes que somos, alentando hasta el final y sin romper nada La verdad que fue una mierda, nos dieron la vuelta en la cara, ganaron a los Libertadores, la Copa del Mundo, rompimos todo, un abandono Muy bien, hemos llegado al final de este juego de preguntas y respuestas y vamos a arrojar los resultados Escribano, por favor, me dice que el club Atlético Independiente tiene una ventaja de 22 partidos Procedemos a la entrega de premios Para el ganador, un vino para todas sus copas Y para el perdedor, el hijo Bobo, unas papas PReaustinando por cu Bit off Que nacieron y con el reatlón ¡No! ¡Una, papas que tengo que hacer cúder! ¡No! No, no, no FSIBAN No, no No, no ¡Gracias!